La Hora en Felicidad llega gracias a Detergente DEST 7 en punto Llegó el nuevo detergente azul DEST DEST, con su poder de lavado y sus 3 beneficios Remueve las manchas difíciles Mantiene los colores vivos y deja un rico aroma Nuevo detergente azul DEST Limpieza que destaca Hey, ¿sabías que el 80% de las personas que tienen caspa también sufren de caída de cabello? Sí, la caspa hace que tu cabello crezca débil y más propenso a caerte Pero tienes la solución Usa Head & Shoulders Protección Caída todos los días Su fórmula remueve hasta el 100% de la caspa para que tu cabello crezca saludable y menos propenso a la caída Head & Shoulders, si te liberas de la caspa, evitas la caída Caída asociada a la caspa Caspa visible con uso regular NSOC 4141220S Disfrutar la diferencia Primor en tus comidas Ahora cuesta menos Pide tu Primor clásico a 10 soles y tu Primor Premium a 11 soles Dale sabor y bienestar a todos tus platos con tu aceite Primor favorito Precio sugerido para presentación de 900 mililitros No dejes pasar esta oportunidad con Abinca Ahora puedes llevarte una bandeja de huevos por 30 unidades Abinca a solo 15 soles 90 Precio exclusivo en nuestras tiendas Abinca y en www.abincadelivery.com Promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2023 No te quedes sin comprarla ¿Deseas lucir joven o con un cuerpo de infarto para este verano? Ven al Centro de Medicina Estética de la Doctora Lady Segovia Tratamientos no invasivos con ácido hialurónico Botox, depilación láser, levantamiento de glúteos, rinomodelación y más Ricardo Palma 341, Oficina 301 Miraflores Búscanos como DRA.segovia y entérate de nuestras promociones Tu belleza en manos de expertos Conviértete en conductor de un partner de Django hasta el 18 de enero y tendrás la oportunidad de ganar un auto cero kilómetro Descarga la app Django Pro Inscríbete y conduce hacia la victoria Los premios no están garantizados Términos y condiciones de la campaña en www.django.com Slash es guión bajo p slash driver slash contest Esto no es una oferta de contrato o de empleo Radio Felicidad Señorita, a Paseo de la República, ¿no? Sí, pero rapidito, por favor Rose Señorita, la escucho todos los días, ¿ah? ¡Qué noche, la de anoche! Porque la noche siempre se presta para grandes cosas En Radio Felicidad ¡Qué noche! Con Rose Valdés